Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo tengo buena presencia, que el que tengo es que... ¿Tú sabes? Yo tengo un guapo, mira. Yo tengo buena presencia. Bueno, ahora tú sabes. Te lo juro que a mi encarcelo me cogieron porque... ...y el maestrador que me hace que... Mami, ya pone perfecto. Me parece que tengo maceta. Mira. No tiene tampoco. ¿Se nota mucho? Por Dios, por rosa. Tienes que lo botan. 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 Hola. Esto. Mira qué bonita. Mira qué bonita sanguita. ¿No si es que hay una? Seguida. Mira. 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 ¿Qué? No, no, no. Ya la pongo, ya la pongo. Es que el idiota adentro y te coge nada. Pero no toque arancha. Sí, espérate. Arancha. No se puede tocar. Espérate, espérate. No, 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 no. Mira. La única que tú no muerto quiere dejar que... Coete un poco. Venga. Espérate. No, no, no. Yo me tengo un mal alentado con esto. Espérate. Espérate. Espérate, espérate. 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 ¿Eres tonta? ¿Por qué? Pero te no me haces darte algo de tomar de qué. Que se ha ido muerto. ¿Tiene una entrevista o viene a quitarle la foto? No, vengo a una entrevista, pero mientras que viene tendré que hacer algo, que me aburro. Lo siento. Hola. Me la dueña, ¿no? Me la dueña, ¿no? Me la dueña, ¿te? Hola. Hola. ¿Viene al funeral Tita Maggie? No, venimos por una entrevista de trabajo para ella y la muchacha nos ha metido en la sala. Ah, los funerales de ahí dentro, en un rato. Ah, pero ella ya nos ha dicho que esperemos aquí. ¿Conocí a Tita Maggie? No. Muy famosa en Jerez. Me suena tu cara, pero no... Muy rica, mucho dinero para... ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Caridad, cultura, si quieren escribir alguna dedicatoria, perdón. Pues hijos de Tita Maggie, disculpen. No, no. Que ahora sea americana, ¿no? Sí, pero yo he muchos años aquí, que se usó de dinero y ha ayudado mucho para todo. ¿Firmamos en el libro? ¿Cómo se os recuerda? Relácil, va a poner un arco de 20, que no va a tener con mucha respuesta. Te recordaremos con cariño. ¿Qué condomencia va a escribir? ¿Tú conoces a esa mujer? ¿A Madrid? No, no. No, no, pero... Entonces, coge y siéntate, vamos a ir aquí, que venga a buscarla. La gacil, la mamarrase que está la gacil. ¿Qué es la gacil? 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 ¿Pero qué es la gacil? ¿Qué está el gacil? Quítale la gacil. ¿Qué es la gacil? No me voltea. No me voltea. Mira, es ilota. Mira, mira. ¿Para qué vas a juntar cuadros? ¿Y cómo? ¿Tú condonencia pintándole la cara a esa mujer? ¿Tú crees que a ti te gustaría que eso te lo hicieran a un cuadro de un familiar? Pero el margata es más guapa con bigote y con cuernos. ¿Cómo vas a ser más guapa? que no, que esto luego tiene que hacer para que quita eso, dame una cervejita piñata más ahora tú mira que frío aunque no conozco a a Mari pero no se llama a Mari era a Mari perdonad la pronunciación Arantxa que hace Arantxa eres tonto que te hagas no que se cae, se iba a acariciar y me ha caído Arantxa que me va a acariciar no, que quieras así y para eso piensas de vayas bien si me ha dado un coñejón pero yo la llevaba aquí y no me han robado que me ha dado un coñejón que no, que se iba a acariciar me iba cayendo sin querer sin querer piensas que esta tonta de verdad que si, pero no la hija porque me la ha dado un coñeja a ella usted no, ella, ella pero tu no esta buena no pero que es tu hija así, así porque recuerda señora, que esto no se hace que venga un funeral no, 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 no vengo que no vengo que venga la misma seguridad que caiga y que caiga la pata no hay el comportamiento que te esta dando yo me voy así te quedas me ha dicho mi prima que le ha pegado coñeja si, si, ella pero la ha dado coñeja a mi prima no, ni si, como le va a dar a coñeja por favor mira, ella esta dando un besito entonces así y ella se levanto y fa agarrarla así para dar un besito claro, es difícil pero que en el cuadro hay pintado cuerno y bigote un poco raro, no? un cuadro con bigote pero una sombra o algo, no? hombre, te me he dicho la verdad hace mi mamá Sheila, no digas mentiras ella ha sido mi madre y ha sido mi madre no digas mentiras no, 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 yo no sigo señora usted ha pintado bigote, mi tinta muerta no, yo no, no mamá, tu padre ha de pintar bigote, verdad? yo me voy a pintar yo eso, por favor usted quiere que yo pinte bigote a usted yo no pinte bigote a usted le pinto bigote a mi no me pinte, ¿le pinto yo a usted? no, yo no tengo culpa, ha pintado a ella si yo tampoco, que ha sido a ella pinta a ella bigote ahora te voy a pintar yo a ti lo que le has hecho a ella vale? eso es permanente, eso no se puede a mi no me gusta bigote en la televisión porque usted está en televisión porque ha sido víctima de una cámara autista en el gran web de Canal Sur que es una broma de la autista la relación para ella ahí salió a la cámara la gente